Perú es el tercer país con la economía más abierta de América Latina, con 22 tratados de libre comercio actualmente. Creo que además está apostando por la apertura de más mercados y quiero que nos comente la visita de APEC, porque ahí usted le ha puesto énfasis a los TLC que quieren negociar con Hong Kong, Tailandia y la India. Sí, correcto. Y eso, desde la conversa que tuvimos la última vez ahora, ha tenido progreso. Es decir, con Hong Kong estamos en la cuarta ronda de negociación. Es decir, en el segundo semestre del 2024 podríamos tener un TLC con Hong Kong. Pero ese es un TLC importante por el propio mercado Hong Kong y porque es un mercado de triangulación con el resto del mercado asiático. Eso va avanzando y yo te diría que el segundo semestre del próximo año lo tenemos. Lo segundo es Tailandia. Tailandia, te diría, se reactivó básicamente en el foro APEC. Me reuní con el ministro de Comercio e Industria de Tailandia y hay un acuerdo de alcance parcial que se tiene hace algunos años, pero no se llegó a completar y ha habido cambio de gobierno porque eso había estado en el congelador como 10 años. Y este ministro tiene toda la disposición. Es más, no solamente lo conversamos, sino que él lo saca en un tuit suyo diciendo que estamos avanzando en línea hacia un TLC con Perú, que es una buena noticia. Ahí no me atrevería a decirte fechas porque va a depender de estos esfuerzos que vienen luego. Con Indonesia tenemos también un avance y también hemos tenido reuniones en la PEC. Con ellos arranca la negociación. ¿Indonesia? ¿Indonesia? O sea, ese no está consignado. No está consignado porque recién arranca, y esto se ha confirmado recién, en la semana del 18 de diciembre. Una primera etapa de negociación puede ser virtual, luego sí obligará a Ollacarta o Lima, porque son equipos de negociación que tienen que sentarse a negociar. ¿Cuál es el que primero se va a cerrar de estos? Muy probablemente Hong Kong. Primero, confiamos en que la India podría estar en el segundo... ¿En el 2024? En el 2024, segundo semestre. Yo apostaría por India y Hong Kong. No me atrevería a decirte hoy Indonesia, seguramente a fin de año sí te lo diría. Y ojo, falta uno que es importante, que es el principal socio comercial. Con China tenemos un TLC desde el 2010, pero estamos en un proceso de modernización, incorporando, ya estamos en la quinta ronda de negociación, ya ha venido el equipo de China. Y el tema digital, el tema economía verde y el tema de aduanas, que es súper importante para ese TLC. Lo estamos organizando o pensamos hacerlo con otro.